Música El objetivo de esta construcción era hacer dos túneles, excavación de cámaras con puertas, en fin, ahí está todo, acceso a casa de máquinas. Entonces, lo primero es que, como vamos a ver, la empresa no cumplió con el objeto total, le tuvieron que quitar el contrato. Música La decisión de construir el tercer túnel, o túnel de aceleración, o GAD, fue una decisión autónoma y responsable de EPM como contratista de la hidroeléctrica. El tercer túnel fracasado fue advertido por la Junta Técnica Asesora que no se construyera. EPM y sus contratistas hicieron caso omiso, todo por el gran acaso que tenían. O sea, estábamos ante la ingeniería del desespero. Música El tercer túnel de aceleración, o el que fracasó, GAD, se inició la construcción en agosto de 2015. La modificación a la licencia ambiental de construcción se solicitó el julio 5 del 2016, o sea, un año después. Un año después. Y la licencia ambiental se otorgó el 30 de septiembre del 2016. Este revestimiento, está entre comillas también, no era el adecuado para las condiciones hidrodinámicas que se presentaron en la galería auxiliar de desviación, o sea, en el túnel, el que fracasó, debido a los altos niveles del embalse que ocurrieron en el mes de abril de 2018. Las velocidades que alcanzó el flujo, ese flujo de entrada, o sea, la velocidad del agua al entrar al túnel, son superiores a las velocidades de diseño que resiste el concreto lanzado. Los dos túneles se cerraron sin alcanzar en el avance en la presa, ni 383, ni 390. Y también se cerraron sin que estuviera terminada la descarga intermedia que está en la cota 260. Fíjense, si hubiera evitado esta crisis, si los túneles se hubieran cerrado cuando era el cronograma, y si se hubiera terminado el sistema de descarga intermedia, también había evitado la crisis en la que estamos hoy. No hubo un plan para volar el tapón completo, primer punto. Segundo, no había personal con experiencia en la voladura de concreto reforzado. Tercero, la prisa por actuar hizo tomar decisiones equivocadas. Cuarto, los avances por voladuras no corresponden a los que se logran con voladuras bien diseñadas. Las voladuras se iniciaron del 3 al 11 de mayo. Y a partir de las voladuras empezaron a crecer los derrumbes. No quiero traer aquí fotos o nada, pero los derrumbes empezaron entre 3 y el 11 de mayo. El constructor no tenía control de los túneles. No tener control de los túneles es un error constructivo. Y dice, los tapones mostraban evidencias que en dos casos podrían destaponarse súbitamente. O sea, ese destaponamiento que ocurrió en Nuevo Puerto Valdivia estaba casi que previsto.